Bueno, aquí, aquí, como está el grupo, nosotros somos tres, mi persona Mike, Ángel Roboc Navas y Anthony La Fresa, que venimos de Caracas. Inicio en Venezuela, Caracas, en el Boulevard de Sabana Grande, pueden ver los videos en YouTube, Bailarina de Sabana Grande, yo salgo con mi trenza y mi compañero Mike, ya tenemos un mes aquí en Bogotá. Bueno, mi personaje es ayudar a los muchachos a interpretar un personaje chistoso, ¿sí? Y bueno, el público que nos ha visto en Caracas, que está aquí en Bogotá, se pone siempre alrededor, comparte con nosotros y nos apoya, pues. Antes me dedicaba solamente lo que yo antes hacía, tequeños, empanadas, hasta que llegaron los muchachos, nos reunimos y hacemos lo que nos gusta y lo que siempre hemos deseado hacer, pues. Venimos por nuestra situación, todos saben lo que está pasando en el país y, bueno, la gente de aquí en Colombia nos ha tratado bien, nos hemos hecho reír, prácticamente, guau, se alegran con nosotros y tenemos la gracia de Dios que es lo más importante. Bueno, en este show trae como un mix, este, contiene parodias, chistes de nuestros hermanos dominicanos de Venezuela, contiene dembow, bachata, vallenato, reggaetón, twerking, y entonces lo variamos para que nuestra gente latina, bueno, se distraiga y, como dije, arroja una sonrisa que es buena para la salud, pues, la pasé bien. Ellos siempre nos dicen que nos agradan, nos agradan el carisma que le damos, porque a veces la gente viene como cansada del trabajo y tal, y nosotros le damos como ese empuje de que, ay, ya, ya no estoy triste, ya se me quitó el estrés. Ese es el propósito de nosotros, quitarle el estrés a la gente y que ellos nos apoyen a nosotros como artistas de calle. Hemos visto el amor de Dios aquí a través de nuestra gente aquí en Colombia, pues, somos hermanos, este es un propósito, este es un plan de Dios para que todos nos amemos unos a otros. Gracias.